Esos 57 dice la palabra del Señor y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra, a ver diga no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa y no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos Padre que estás en gloria, pedimos el auxilio, la guianza, la unción Padre para que tu palabra sea expuesta que tú dispongas el corazón y la mente Señor y que tu palabra no regrese vacía sino que caiga en buena tierra y que lleve fruto Padre Nos dejamos en tus manos Espíritu Santo, tú tienes el control En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén Démosle un fuerte aplauso al Señor mis hermanos Gloria al Señor Gloria a Dios Bueno mire este es un pasaje muy conocido que siempre está ahí presente en los evangelios pero yo quisiera reflexionar un poquito en un par de cosas ¿Sabe? Este terrible peligro del último tiempo es el peligro de la deshonra El peligro de la deshonra en el último tiempo se está convirtiendo en algo que está creciendo cada día más cada día más crece, muchas gracias hermano, cada día crece más la deshonra, cada día al grado de que, gracias al grado de que la deshonra como dice este pasaje no solamente era en su propia tierra dice sino en su propia casa entonces la deshonra ha ido avanzando y mire lo que dice Jesús no hay profeta sin honra o sea, ¿por qué él puso el ministerio profético como ejemplo? ¿por qué? ¿por qué? ¿eran pocos? ¿eran pocos o eran muchos los que sabían que él era profeta? cuando él le pregunta a los discípulos ¿quién dice la gente que soy? le dijeron pues unos dicen que algunos de los profetas otros dicen que eres Juan, otros que Elías, otros que Jeremías ¿por qué algunos creían que era el profeta? y entonces él dice no hay profeta sin honra ¿sabe? ¿sabe que uno de los más terribles problemas de la cristiandad es ignorar el ambiente profético? ignorar el ambiente profético no solamente es peligroso, es delicado es delicado porque muchas veces podríamos estar deshonrando como dice aquí, deshonrando debido a que ignoramos el ambiente profético ¿por qué? se recordará usted, ¿verdad? que una mujer le dijo a Jesús me parece, me parece que tú eres profeta ¿por qué? porque le parecía que era profeta entonces muchas veces nosotros como tenemos la ignorancia en el ámbito profético nosotros muchas veces ni siquiera no reconocemos ni siquiera tenemos la leve idea de decir me parece que él o él o ella es profeta ¿por qué? porque como ignoramos nosotros el ambiente profético nosotros podríamos estar generando por eso Jesús dice fíjese, ponga atención dice que no pudo hacer milagros si dijeron que no hay profeta sin honra ¿por qué no dice? y no pudo decir muchas profecías por la incredulidad pues si lo estaban desconociendo como profeta entonces que digan no dijo muchas profecías por la incredulidad pero dice no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad pero no hay profeta sin honra más que en su propia tierra y con los de su propia casa ¿sabe? por eso le decía yo que un código del reino un código del reino es la honra la honra es uno de los códigos del reino ¿por qué? porque usted sabe que desde que el Señor escribió en los diez mandamientos a la mitad de los mandamientos puso el mandamiento que habla de la honra honra a tu padre y a tu madre y le pone dos zararistas número uno si quieres que te vaya bien y si quieres ser de larga vida fíjese que terrible que terrible el peligro de la deshonra es que no te irá bien y puede que no seas de larga vida ese sería que nosotros tenemos que entender entonces hoy en día hermano estos códigos del reino como es la honra se han ido perdiendo por eso Jesús decía ¿por qué la gente no conoce el ambiente profético? ¿por qué? porque le repito aquella mujer por lo menos de Jesús dijo me parece que tú eres profeta pero luego la contraparte de Simón aquel cuando lo invitó a su casa dijo si este fuera profeta sabría qué tipo de mujer es esta a una le parecía profeta y a otra dijo no hombre que si fuera profeta sabría pero ese es el problema cuando la gente ignora el ambiente profético entonces uno dice a este profeta a ver entonces dígame dígame quién es esta mujer no si no se trata de adivinar a ver dígame entonces quién es esta mujer no se trata de adivinar por eso cuando el Señor Jesús le dijo a la samaritana estaban hablando y le dijo a ver ve trae a tu marido trae a tu marido y ven acá en otras palabras usted sabe en otras palabras le dijo a ver llámalo y tráelo vamos a arreglar el asunto pero aquí en presencia de tu marido entonces la mujer le dice no tengo marido solo que ahí hay que leer a veces hay que para entender ese pasaje a veces hay que leer el original porque en el original le dice ve y llama a tu aner la palabra aner le dice ve y llama a tu marido a tu cónyuge ve y llama a aquel con el cual has decidido unir tu vida para siempre y le dice oh no aner no tengo y le dice si aner no tienes porque cinco jupandros has tenido pero la palabra jupandros quiere decir aquel que le gusta ser la cabeza de un hogar no la responsabilidad solo ser la cabeza le dice he tenido cinco cabezas aló y le dijo y el que ahora tienes es tu filandros y el que ahora tienes filandros andros es hombre fil filos el que ahora tienes es tu querido por eso es lo que él dijo a ver vamos a aclarar las cosas tú quieres hablar de un orden vamos a empezar por tu casa vamos a ver qué tan ordenada está tu casa entonces lo primerito que nosotros tenemos que analizar es cómo estará ordenada la casa porque el problema nuestro hermano por qué le dijeron a que el rey ordena tu casa porque morirás y no vivirás por qué le dijeron al rey sería la culpa de él que la casa está desordenada porque le hubiera dicho señor y a mí que me dice pues dígale a mi mujer yo me voy a trabajar por qué le dicen a él ordena tu casa porque morirás si no la desordenó creo que por lo menos él permitió el desorden creo que por lo menos se lo toleró por eso le dijeron ordena tu casa porque mire a Adán cuando el señor le dijo a Adán ah con que ya rompiste el orden no yo no la mujer que tú me diste dijo por eso le digo así el rey le hubiera dicho y a mí que me dices pues dile a la mujer pues yo ando acá en el trabajo entonces hermano cuando en el ambiente del reino se llega a la deshonra mire lo que dice no pudo hacer muchos milagros entonces la deshonra va a frenar va a frenar que la obra de Dios se pueda desarrollar con libertad yo no lo digo aquí lo dice aquí lo dice y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos yo no lo digo aquí dice no pudo no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos por eso le decía yo que en el ambiente profético nosotros hermano primero lo primero que tenemos que tener es conocer el ministerio profético antes de atreverse a deshonrarlo primero conocer el ambiente profético para poderse atrever a decir si lo que dice es una profecía o una palabra de ciencia o una palabra de conocimiento antes de juzgar sin embargo mire lo que dice no hay profeta deshonrado sino en su propia casa y en su propia tierra eso quiere decir que la gente no aquí porque aquí no pasa pero eso quiere decir que la gente es capaz de creerle a un montón de profetas a saber de dónde que a los que hay aquí aló son capaces de creerle a un montón de que es que profetas en las redes sociales y que Dios dijo y otro dice Dios le dijo al profeta cual profeta uno que sale ahí en la red y quien le dijo que era profeta pues él dice no pues yo le puedo decir que soy el papa ahora falta que usted me crea pero la gente le cree la gente le cree más a un montón de predicadores que salen ahí les ha pasado lo que Jesús dijo en el capítulo 10 de Juan y le dijo todos aquellos que no son ovejas oiga esto todos aquellos que no son ovejas van a oír al extraño y hoy toda la gente anda oyendo a los extraños a los extraños ay que bonito este ay mira este ay te recomiendo que oigas este fulano escúchate este otro y la voz de su pastor aló sabe le pasa le pasa como los pequeños les pasa como a nuestros hijos cuando nuestros hijos van a la universidad y llegan de la universidad en sus primeros días de clase y oyen al licenciado oyen al abogado oyen al arquitecto oyen al doctor y oyen como hablan como se expresan y luego luego dicen ah ojalá mi papá se pareciera a estos así la gente que anda en las redes sociales oye a un montón que dicen que son licenciados que son teólogos que son un montón de cosas y dicen ay este si sabe aló por eso decían de Jesús y este por eso mire usted puede ver las siete cosas que deshonraron a Jesús a Jesús acuérdese que lo deshonraron a él y dijeron nosotros no somos hijos de fornicación así como tú oiga esto y luego le dijeron tú eres hijo de Dios demuéstranos que eres hijo de Dios si fueras hijo de Dios demuéstranos que eres hijo de Dios y luego también le dijeron tú dices que eres rey no yo no digo ustedes dicen hermano y mire lo deshonraban dudaban de todo lo que él decía cuestionaban todo lo que él decía por eso le decía yo que en este último tiempo este código del reino se ha roto el código de la honra porque hermanos si es uno de los principios del reino por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta el señor en Malaquías le dice él les dice si soy padre donde está mi honra donde está mi honra si soy padre y si soy señor donde está mi temor hermano por eso le digo y todavía le dice el pueblo en que te hemos deshonrado en que decís la mesa del señor es despreciable yo le pregunto tal vez usted nunca diga que ha deshonrado a nuestro padre al apóstoloto tal vez usted diga yo no lo he deshonrado no pero simplemente con que no se siente a su mesa con que no se siente a que él predique la palabra usted lo está deshonrando aunque no diga men fíjese porque eso es en lo que se ha convertido la gente en oír y en comparar y en todo y traer la deshonra por eso vieron a Jesús y dijeron no pues este no este ni quien sabe quien es este dice y no pudo hacer ahí no pudo quiere decir que lo intentó intentó hacer los milagros y dice y no pudo a causa de la incredulidad de ellos y por eso les dice no hay profeta deshonrado sino en su tierra y por los de su propia casa por eso sabes donde es más fácil deshonrar en la propia casa en la propia casa ¿cuántos creen en el ministerio profético? pero ¿creen los de aquí o nomás creen los de afuera? ¿aló? porque para creer sí pero allá afuera alguien le dice soy profeta y ¡ay! gloria a Dios el profeta y aquí le dicen conoce al hermano profeta ¿cuál? fulano ¿quién dijo que es profeta? como que hay que avisarle hermano le queremos avisar que fulano es profeta ah bueno ahí estaré orando a ver si sí es aló por eso Jesús dijo no hay deshonrado sino en su propia tierra y en su propia casa en su propia casa entonces imagínense usted hermano por eso el Señor Jesús decía le es necesario ir allá a Samaria porque ahí por lo menos ahí por lo menos la mujer dijo me parece que eres profeta ah bueno ya por lo menos parezco a deber dicho porque hoy hermano la deshonra está creciendo en todos los ámbitos porque el Señor estableció en la palabra de Dios usted puede encontrar cuáles son las formas de honrar a Dios si usted dice la Biblia honrar a Dios con vuestros bienes si usted honra a Dios con sus bienes pues Dios lo va a bendecir económicamente porque usted lo está honrando con sus bienes pero la gente piensa que honra con sus bienes mire el otro día platicaba yo con un pastor y estábamos platicando precisamente me preguntaba él del diezmo que todo lo que se dice y yo le decía pero imagínate si tú que eres pastor y crees lo que dicen en las redes sociales ¿por qué no ves lo que dice la Biblia? quisiera que me explique lo del diezmo y si sí funciona si es necesario si sí hay que hacerlo bueno lo estuve explicando pero me detuve en un punto y le dije ¿qué sabes del diezmo? para empezar ¿qué sabes del diezmo? por lo menos dime ¿cuánto es el diezmo? y ya pues ya le dice ah pues el 10% y le dije si yo tengo 100 pesos así como a los niños ¿verdad? si tengo 100 manzanitas y le digo si tengo 100 pesos ¿cuántas de estos 100 pesos es el diezmo? y me dijo 10 y le digo pero ¿cuál es el diezmo? ¿del 90 al 100? ¿o del 50 al 60? ¿o del 1 al 10? ¿cuál es el diezmo? ¿del 1 al 10? ¿del 50 al 60? ¿o del 90 al 100? son 10 los 3 ¿verdad? ¿pero cuál es el diezmo? pues el que sea dijo porque por eso la gente siempre dice es que no me alcanzó ¿no? un momentito si el diezmo es del 1 al 10 no del 90 al 100 el diezmo es lo primero el diezmo es lo primero del 1 al 10 no pero que del 90 al 100 también son 10 sí pero deje su gasto para su esposa del 90 al 100 y mejor diga no me alcanzó para tu gasto pero no diga no me alcanzó para el diezmo porque el diezmo es primero déjame un aplauso al señor de la gloria ¿sabe? entonces si nosotros vamos a ver si usted le honra con su servicio el señor lo dijo el que me sirve mi padre le honrará también a él el que me honre con su servicio mi padre también lo va a honrar a él porque donde yo estoy estará mi servidor dijo entonces si lo honra con su servicio si lo honra con lo económico si lo honra con su amor hermano porque es lo que le dijo el señor hay que amarlo diga hay que amarlo amarás al señor tu Dios por sobre todas las cosas entonces si yo lo honro con mi amor pues seguramente Dios me va a honrar a mí con su amor también pero si yo lo honro con mi temor hermano pues también obviamente que el señor me va a honrar porque la Biblia dice Dios honra a los que le honran por eso el problema que nosotros tenemos que mientras más se va corriendo la deshonra mientras este código del reino de los cielos se va perdiendo en la honra mientras se vaya perdiendo va a ir incursionando a muchas áreas de la vida hoy por hoy nosotros tenemos un problema terrible porque nuestra juventud ha perdido la honra por sus padres pero ¿quién tendrá la culpa? ¿los padres o los hijos? ¿quién tendrá la culpa? ¿por qué? porque si la palabra de Dios es clara honra a tu padre y a tu madre por lo menos usted y yo les deberíamos de exigir la honra ¿por qué? porque le tendría que decir yo quiero que te vaya bien hijo por eso es que me tienes que honrar porque quiero que seas de larga vida pero que seas de larga vida pero que te vaya bien pero me tienes que honrar porque eso es lo que dice pero sin en cambio el peligro que nosotros estamos viendo hermano dice Hebreos sea honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla ¿cuántos dicen amén? y sabe y cuando usted mira las estadísticas dice que ya hay el 60% de todos los matrimonios se divorcian ¿cómo ha ido creciendo? todavía hace creo que medio año un año no me recuerdo era el 50% y 50% y ahora 60% se divorcian y el 40% permanecen y usted ve las estadísticas con los cristianos y también hermano entonces algo está pasando ¿por qué ya no es una honra el matrimonio? ¿por qué? ¿por qué ya no es una honra? ¿por qué ya no nos podemos jactar de decir que estamos felizmente casados? ¿aló? ¿por qué se llega a eso? por eso vea cómo está corriendo la deshonra en este último tiempo pero lo más terrible es cuando llega a la casa del Señor ¿por qué? porque en la casa del Señor hermano lo que nosotros vemos es terrible y mire dice no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos y entonces le dijo no hay profeta deshonrado sino en su propia casa y en los de su propia tierra mire la palabra deshonrar esta palabra griega es la palabra atimos que quiere decir oiga menospreciar desvalorar lo que alguien nace deshonrarlo por lo que él es o sea oiga esto oiga esto pero me gusta más en hebreo porque en hebreo dice oiga es desestimar despreciar envilecer difamar oiga esto difamar o decir mal o señalar mal a alguien sabe que terrible es porque entonces quiere decir que ellos desestimaban lo que estaba haciendo ellos desestimaron lo que estaba haciendo entonces sabe nosotros corremos un riesgo terrible si nosotros no lo conocemos por qué déjeme decirle algo por qué por qué nosotros todas las deshonras que vemos en la biblia por qué siempre la deshonra tiene un punto especial de por qué se deshonra a alguien por qué se menosprecia la labor el trabajo la actitud la personalidad de alguien por qué se le difama para deshonrarlo por qué quiere decir que muchas veces hermano cuando alguien difama a sus familiares es porque está desacreditándolos está diciendo mal contra ellos sin tener una base y mire yo quisiera que ver unos quisiera ver algunos puntos mire yo quisiera que miráramos yo creo que este es un pasaje que hemos visto muchas veces pero déjeme ver a Noé cómo lo deshonró su hijo mire lo que dice Génesis capítulo 9 verso 22 y Can padre de Canán vio la desnudez de su padre y fue y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera entonces Semihafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de sus padres oiga esto sin mirarlo pues sus rostros estaban vueltos así no miraron ni siquiera la desnudez de su padre quiero que ponga atención cuando despertó Noé dice la palabra y supo lo que le había hecho hermano yo le pregunto qué le hizo qué le hizo si lo miró pero mire cómo lo deshonró mire todo lo que dijo y yo quiero que ponga atención porque surge esa deshonra sabe esa deshonra surge cuando alguien tú le permites que esté cerca de ti cuando alguien tú le permites que conozca la cercanía contigo cuando tú le permites a alguien que conozca tus debilidades y que mire en este caso era su hijo y si nosotros lo vemos a un nivel de un hijo espiritual sabe qué triste es cuando alguien que incluso le dice padre espiritual a alguien y lo dejan estar cerca y después él se dice yo conozco todas sus cosas yo conozco su desnudez yo conozco cómo es yo sé que es esto yo sé que es lo otro yo sé que es aquello sabe qué terrible sabe qué terrible sabe qué terrible esa deshonra de alguien que le permitieron estar cerca alguien que le permitieron entrar a la intimidad porque si no hubiera estado cercano con él no hubiera entrado a la alcoba donde estaba desnudo y hoy eso es lo que sucede hoy la deshonra es que todo aquel que quiere deshonrar a alguien que quiere deshonrar a su líder que quiere deshonrar al pastor que quiere deshonrar una cobertura siempre es aquel que dice que él estaba cerca yo estaba cerca yo caminé 10, 20 años con él yo sé todo de él y lo desnuda pero ¿sabe qué terrible? ¿sabe qué terrible es hermano? cuando él despierta dice y supo lo que le hizo mire qué terrible le trajo la maldición diga le trajo la maldición pero no sólo para él sino para él y su descendencia para él y para su descendencia ¿sabe mi hermano querido? por eso le decía que el terrible peligro de cómo se va expandiendo en el último tiempo la deshonra ¿sabe? yo creo que si Dios tenía más planes con Noé pues ya no los pudo hacer ya no los pudo hacer ya no hizo más planes con Noé ya de ahí los hijos se fueron de aquí por allá y entonces imagínese usted ya de ahí empezaron a surgir aquel Nimrod y aquellos todos que se levantaron contra Dios y entonces ¿dónde se quedó el plan que Dios había hecho con Noé? ¿en dónde se quedó? por eso yo quiero que usted mire como muchas veces la gente se sorprende de que Dios sus planes que va a hacer luego y ya no los lleva a cabo ya no los continúa como había dicho con alguien pero a causa de la deshonra a causa de la deshonra y ¿sabe? hoy mucha gente hermano se duele hoy mucha gente se ofende porque piensa que ay es que a mí me dijeron a mí me dieron una palabra hermano ¿pero qué sabe si usted está deshonrando a alguien? ¿quién sabe si usted está rompiendo un código del reino tan poderoso como es la honra? y el Señor ya no hace lo que iba a hacer precisamente por eso y ¿sabe? hermano qué terrible es cuando nosotros nos damos cuenta que aquellos que se les permite estar cerca como a este hijo de Noé aquellos que se le permite estar cerca y que ahora usen eso para decir oh si yo le conozco todo porque no es para eso la amistad la cercanía la intimidad no es para eso si en cambio la gente lo está aprovechando ¿sabe? por eso le decía yo por eso le decía qué terrible pero mire sin embargo la maldición no sólo para él porque le dijo siervo de siervos van a ser puros siervos dijo en aquella palabra hebrez van a ser criados van a ser pobres van a ser empobrecidos ¿sabe qué terrible? pero le repito hoy nosotros hermano nosotros ¿cómo podríamos nosotros le repito ¿cómo podríamos nosotros hermano oír o tolerar una cosa de esas? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo nosotros podríamos hermano permitir o tolerar que se haga una cosa de esas? por eso que los otros dos hijos dice tomaron sus ropas y caminaron hacia atrás y lo cubrieron punto tenían la misma posibilidad de verlos tenían la misma posibilidad pero ¿sabe? tarde o temprano a ver diga conmigo tarde o temprano la maldición los va a alcanzar cuando viene deshonra viene una maldición y tarde o temprano lo va a alcanzar por eso sabe hermano el Señor Jesús él decía bueno bueno allá ustedes y ustedes dicen eso allá es problema de ustedes porque estaba escrito hermano cuando le dan los mandamientos a Moisés le dice la desnudez de tu padre no mirarás la desnudez de tu madre la desnudez de tu hermana o sea no la mirarás dice pero hoy la deshonra hermano ¿hacia qué niveles está llegando? ¿a qué niveles está llegando la deshonra? por eso le decía yo por eso le decía yo que ahora usted no necesita mi hermano no más que entrar en las redes sociales todos son maestros todos todos son expertos en el arameo en el griego en lenguas muertas todos son expertos hablan del diablo de Dios de los hombres bueno ¿de quién no hablan? ¿de quién no hablan? y todos tienen algo que decir y desnudar a alguien todos tienen que desnudar a alguien yo por eso ya no voy a tal lado y yo por eso ya tampoco no sirvo en ningún lado y yo por eso pero no a ningún lado los va a llevar la deshonra a ningún lado los va a llevar más que a la maldición y mire déjeme darle otro ejemplo número dos con Moisés ponga atención con esto Moisés mire dice la palabra de Dios que sus hermanos sus hermanos Aarón y María sus hermanos dice que hablaron platicaron entre ellos hermano y llegaron a la conclusión y dice que murmuraron contra Moisés por la mujer Cusita ¿cuántos dicen amén? si se acuerdan o no se acuerdan ok fíjese bien ni siquiera dice que María la profetiza ni siquiera dice que profetizó contra su hermano ni dice que lo anduvo haciendo público no dice que hubo y ahí anduvo la María de chismosa no solo con su hermano platicó solo con él ni siquiera lo anduvieron haciendo público solo con él platicó ellos pensaban que por ser mayores que Moisés pensaban que tenían derecho de deshonrarlo pensaron que tenían derecho de deshonrarlo y le dijo pues mira ¿cómo ves a Moisés? yo ya le dije que está mal pero no me hace caso dile tú a ver si te hace caso ay no pero es que ese Moisés ya ves como es tanto tiempo que pasó en Egipto que ni entiende este hombre bueno a saber que tanto no dijeron del pobre Moisés pero lo dijeron entre ellos no lo andaban proclamando pero dice la palabra de Dios pero Jehová oyó estas palabras oyó estas palabras y le dijo a Moisés sácame a este par del campamento a mis hermanos señor sí sácame los del campamento a mis hermanos son los mayores señor sácame los dice que cuando le sacó le cayó la lepra señor mira ella estaba hablando en lo secreto yo la voy a deshonrar en público oiga mi hermano así es de que sácala toda leprosa fuera del campamento y cuando todos los chiquillos pregunten oiga don Moisés cuando nos vamos nomás que se le quite la leprosa esta aló en serio en serio por eso es que hermanos por eso el señor Jesús decía por eso él decía no hay un profeta deshonrado sino por los de su propia casa y los de su propia tierra hermano porque muchas veces hasta los mismos parientes hermano los mismos familiares fíjense que yo tengo un hermano obviamente yo sé que va a haber esto se va a arder Troya fíjense yo tengo un hermano no de verdad para que vea yo tengo un hermano yo tengo un hermano que otro hermano de la congregación dijo que Dios le había hablado y que iba a empezar una obra en otro lado entonces mi hermano en la carne en la carne hermano y que había estado en la obra conmigo desde que empecé imagínense más de 25 años conmigo entonces también llegó y me dijo es que no sé cómo decirte y yo como tengo el don de la sospecha no dije ya yo ya sé por dónde va esto no yo ya le sé por dónde va esto y sí le dije pues como debe ser bueno usted quiere decir que me voy a ir con fulano para apoyarlo cómo la ve por eso le digo y tú qué no pues pues sí pues lo voy a apoyar pero ¿por qué? pues pues sí de verdad hermano y bueno y todo lo que decía el otro que por qué se fue y por qué todo y le digo y todo lo que dice aquel entonces tú también pues sí en serio por eso es que hermano si los de la misma casa si los de la misma casa los de la misma casa hermano deshonra por eso imagínese pero el señor le dijo está bien no hay avance diga conmigo no hay avance por eso una persona que deshonra ni siquiera se esfuerce en avanzar porque se va a quedar estancado y va a parar a todos los que estén con usted en su avance oiga lo que le estoy diciendo aunque usted diga rechazo pues rechace la Biblia porque ahí está escrito ahí la vas a sacar del campamento y ahí la vas a dejar y que todos la vean leprosa y que todos sepan que el campamento no va a avanzar hasta que se le quite lo leprosa en otras palabras hasta que se le quite lo deshonradora la murmuradora lo chismosa pues que todos vean que hasta que se le quite va a volver a avanzar porque cree que mucha gente se estanca en el evangelio ni para atrás ni para adelante ni avanzan ni nada y vienen y por más que quieran poner atención se duermen quieren leer la Biblia se duermen se está durmiendo ahí cuando usted alguien dígale oye no andas ahí de chismoso bueno no vaya a ser la de mala es verdad que se le ha salido por ahí no de verdad y miren miren hermano por eso lo que le digo que la deshonra es cuando se está rompiendo ese código del reino en el último tiempo hermano porque cree que la Biblia es tan específica bienaventurados los de limpio corazón porque ellos que dicen verán a Dios porque no dice bienaventurados los chismosos ya que no dice bienaventurados los deshonradores no bienaventurados los de limpio corazón mire ni es el tema no sé ni para qué le digo pero mire escuche 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 con que se limpia el corazón porque dice bienaventurados los de limpio corazón si usted cree que lo tiene limpio con que se limpia no va a salir que con la palabra porque el Señor le iba a lavar los pies a Pedro y dijo ya están limpios por la palabra para los pies para caminar pero estamos hablando del corazón limpio con que se limpia número dos donde lo tenía para que se le haya ensuciado porque dijo donde esté tu corazón ahí también estará tu tesoro donde lo tenía donde estaba el corazón para que se haya ensuciado pero digo que ni es el tema para que nos metemos por eso le decía yo el peligro terrible que estamos viendo nosotros es que estas personas creyendo que nadie los iba a oír creyendo que nadie los iba a escuchar hermano simple y sencillamente empezaron a hablar entre ellos entre ellos ni siquiera dice que llamaron a otros ellos solitos los hermanos los hermanos mayores ya me imagino que han de haber dicho no y es que este como está chamaco porque estaba chamaco en Moisés pero Dios lo soy yo Dios lo soy yo le dijo sácalos del campamento pero señor sácalos del campamento y salió con ellos aquí los vas a dejar y aquí se va a detener el campamento y no va a avanzar el campamento hasta que se le quite la lepra porque si esta hubiera deshonrado a su padre su padre escupiría por ella y ella tendría que estar ahí por lo menos siete días fuera del campamento por lo menos que se quede siete días ahí le dijo oiga Moisés ni siquiera le dijo nada al señor oye señor defiéndeme están hablando no, no dijo nada el señor salió por él porque el señor no puede permitir la deshonra démosle un aplauso al señor de la gloria alabado sea su santo nombre sabe y luego mire luego mire después se juntaron Coré Datán y Avirán se juntaron otra vez entre ellos hermanos se juntaron y empezaron a hablar y total que todavía ellos por lo menos fueron con Moisés y le dijeron mire don Moisés nosotros ya estamos hartos de su liderazgo nosotros don Moisés ya nos dimos cuenta que nos está ahí nomás dando vueltas en el desierto si los demás no se dan cuenta nosotros sí ya nos dimos cuenta que nomás nos está ahí dando vueltas ay ustedes creen que yo soy el que los traigo dando vueltas pues sí y no ven allá adelante la nube no ven allá adelante la columna de fuego si eso avanza nosotros avanzamos si eso se para nosotros nos paramos bueno para nosotros usted es el que mueve todas las cosas oiga es de verdad hermano sabe mucha gente que deshonran a sus líderes como en el caso de Datán de Coré de Aviram deshonran a sus líderes ¿por qué? porque llega el momento que ellos ya no quieren ser el segundo ya se cansaron de ser el segundo ellos ya quieren ser el primero ya quieren ser el que vaya adelante no mi hermano si Dios también usó grandemente mire a los que fueron segundo usted sabe cómo empieza el libro de Josué el libro de Josué en el capítulo 1 en el versículo 1 ¿sabe cómo empieza? Josué siervo de Moisés siervo de Jehová Moisés pero Josué dice ayudante de Moisés o sea no dice sustituto de Moisés no Josué ayudante de Moisés Moisés siervo de Jehová no le preocupó y mire Dios hizo cosas grandes con él que fue segundo lo mismo con Eliseo lo mismo con David hermano el Señor hace grandes cosas con los segundos también pero hay gente que ya no quiere ser segundo hay gente que ya se hartan de su líder y viene por eso la deshonra porque ya quieren competir ya se sienten iguales ya se sienten más por eso le decía yo por eso le decía yo que a mí luego me preguntan oiga ha visto a fulano de tal ahí en el en el face sí sí lo he visto y qué piensa no hay ni qué pensar en eso locuras totales pero por qué por qué es hambre de ser oído por qué por qué es hambre de ser visto por qué por qué por qué uno no aprende a ser bueno donde uno esté en el lugar que uno tiene si uno es el segundo qué bueno si uno es el tercero qué bueno cuál es el problema cuál es el problema pero la gente se cansa se cansa de ser el segundo y ya le urge ser el primero le urge ser el número uno le urge que todos sepan que ya creció de verdad y ese es el problema entonces mire cómo es Dios Dios dijo a ver todos ustedes también están ahí con Coré no háganse un ladito ustedes están con Coré pues sí es mi familiar bueno hay que ser con él los demás háganse un ladito no no de verdad háganse un ladito porque se los va a tragar la tierra con todo y cáscara en serio hermano con todo y sus bienes dijo el señor así de que háganse a un lado sabe por eso le decía yo en serio hermano yo ya no sé qué vaya a pensar de mí usted y bueno solo espero no se ofenda conmigo pero sabe a mí una vez alguien me dijo quiero platicar contigo y yo la verdad pensé que no me iba a atrever a contestarle y le dije no yo no pero por qué me dijo qué te hice a mí nada pero a mi padre sí si tú hablas algo de mi padre lo hablas de mí también así es de que yo con eso ni a la mesa siquiera ni a ningún lado por eso le digo porque yo veo en la biblia lo que le pasa aún a esos que están cerca lo que le pasa a esos que están cerca hermano porque cómo es posible cómo es posible caminar con alguien y que diga no y que el señor no está ahí qué hay cuál quién sabe qué hay qué hay hermano puro Coré Datán Abirán por eso el señor le dijo apártense apártense si usted no tiene nada que ver apártense porque a todos estos se los va a tragar la tierra y dice que se abrió la tierra y se los tragó con todo y sus bienes por eso hermano por eso que cuando se pierden los códigos de la fidelidad la lealtad la honra no mi hermano no y peor si pensamos que nadie lo está oyendo no olvídese si el señor tiene oídos en todas partes y por eso sabe mi hermano nosotros tenemos que entender y nosotros tenemos que cuidar porque el peligro de la honra en el último tiempo sólo va a frenar el avance de Dios en la vida de la gente sólo va a frenar el avance de Dios porque sabe Dios quiere hacer la obra con usted ¿cuántos dicen amén? y Dios le pudo haber prometido a usted que va a hacer la obra con usted pero usted no debe estorbar la obra no debe de permitir usted que la obra se detenga porque usted está deshonrando no no usted tiene que saber específicamente qué es aquello en lo que usted ha creído está en la palabra o no está en la palabra por eso sabe hermano mire déjenme darle un personaje más a Moisés a David déjenme darle este personaje a David ponga atención sabe a David lo habían deshonrado varias veces pero una deshonra muy notoria fue la de su esposa dice la palabra de Dios que su esposa lo miró cuando venían danzando con el arca y sabe dice que le dijo ah cómo se ha deshonrado el rey desnudándose de todas las mujeres como lo haría un cualquiera mire por eso le digo a veces nosotros creemos que no hacemos una deshonra para alguien pero muchas veces las esposas sabe que a veces son tan ligeras para hablar o por eso le digo ah no es que mi esposo se va al discipulado y llega quién sabe las cuantas horas es que a saber si sí está orando a saber si sí quién sabe qué que es que se fueron al retiro de quién sabe dónde es que no no debemos de hablar tan a la ligera en serio porque mire David se le quedó viendo y le dijo tú crees tú crees que es como tú dices pero yo lo hice delante de Jehová yo lo hice delante de Jehová tú me estás deshonrando tú me estás descalificando tú me estás ofendiendo yo no sé ni de qué me hablas yo lo hice delante de Jehová denle un aplauso al señor hermano denle un aplauso yo lo hice delante de Jehová le dijo y sabe qué terrible ¿sabe qué terrible hermano? no tuvo descendencia esa mujer de todas las demás esposas tuvo hijos David pero de esa no no tuvo descendencia ¿por qué? porque la genética de la deshonra ya la tenía dentro ya la llevaba dentro y sabe por eso muchas veces en nosotros no se ven los frutos y no se ven los frutos ¿por qué? sabe la palabra de Dios cuando habla Pedro con Timoteo le dice Timoteo debes de saber esto que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismo burladores desobedientes deshonradores de los padres y le empieza a decir 18 cosas 18 cosas que son tres seis que van quedando en el alma de la gente como esos tres seis como esa marca como esa marca satánica de la gente que tiene eso en su alma pero cuando usted le quiere enseñar a alguien toda la gente dice no, no, no yo tengo el Espíritu Santo bueno también el Espíritu Santo también tiene 18 cosas enséñeme unas dos o tres por lo menos el Espíritu Santo también tiene 18 cosas nueve dones y nueve frutos por lo menos enséñeme cuántos de estos tiene usted y los vamos a comparar con las otras que dice Timoteo Abel ¿de cuál tiene más? ¿aló? y ahí vemos de cuál tiene más y así y alegamos porque la gente habla habla como le decía hace ratito ¿verdad? si usted le pregunta a alguien ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra pero cuando usted dice los de limpio corazón no la palabra limpia el camino limpia los pies lo que usted guste pero el corazón hay que buscar en la Biblia pero la gente ni siquiera sabe pero se cree de limpio corazón y cuando uno le pregunta ¿y cómo le hizo para limpiarlo? ah no yo ya lo traía limpio no hombre no Dios mío ¿cómo va a ser eso? por eso le decía yo mire este David le dijo no sé de qué hablas mira no sé de qué me criticas me dices que esto me dices que el otro me deshonras delante de todos me desprecias me menosprecias yo no sé ni por qué solo te digo yo lo hice delante de Jehová porque a veces nosotros menospreciamos cómo hacen las cosas pero como ya estaba el menosprecio ¿sabe qué terrible? no nomás lo deshonró la esposa lo deshonró su hijo lo deshonró Absalón por el consejo de otros otros le dijeron tú puedes ser más que tu papá tú puedes llegar más lejos que tu papá y tú puedes ganar el corazón de los demás y él creyó todo lo que le dijeron él creyó todo lo que le dijeron mire ahí fue corriendo se le atravesó un árbol y ahí quedó suspetido ahí quedó indefinido ni de arriba ni de abajo hermano quedó ahí atorado de las greñas de ahí hermano en el árbol ese de verdad y la pregunta es ¿dónde quedó todos los consejos que le dieron los siervos? por eso le digo cuando un árbol no te ayuda te va a matar cuando un árbol no te ayuda te mata no le ayudó ese árbol sirvió para matarlo lo mismo con Judas si no hubo ni un árbol que le ayudara al único árbol que fue de ahí se ahorcó por eso el terrible problema que se tiene mi hermano es que la gente está rompiendo ese código del reino pero mire yo se ha ido el tiempo déjeme decirle algo Pablo dice en una casa grande no sólo hay vasos de oro y de plata sino también de barro ¿cuántos dicen amén? y unos son para honra y otros para deshonra yo le pregunto ¿de cuál queremos ser usted y yo? porque ahí por eso dice Pablo si uno se limpia de todas estas cosas ¿de cuáles? de la deshonra de lo que nos hace deshonrar de lo que me hace ser un vaso de deshonra si alguien se limpia de todas estas cosas ese va a ser un vaso útil para toda buena obra ese va a ser un vaso de honra denle un aplauso al Señor ese va a ser un vaso de honra y sabe yo quisiera que quisiéramos una oración en esta noche esta tarde que le pudiéramos decir al Señor Padre yo me quiero limpiar no necesitan decirme nadie yo sé Señor que es lo que me estorba yo sé Señor que es lo que tengo que limpiarme para hacer un vaso de honra ¿cuántos dicen amén? incline su rostro incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y como le dije al principio usted sabe como vaso que es lo que tiene que limpiar para que sea un vaso para honra Padre que estás en gloria en esta tarde Señor te suplicamos que tu palabra nos ayude Señor nos ayude a limpiarnos queremos ser un vaso de honra no un vaso para deshonra Señor porque la deshonra trae juicios porque la deshonra trae sequedad porque la deshonra Señor trae escasez porque la deshonra trae estancamiento ayúdame por favor dígale ayúdanos en esta tarde Señor ayúdanos en esta tarde ayúdanos sabe una de las cosas más tristes es cuando uno piensa que Dios no hará nada Él lo quiere hacer solo está que lo creamos así de que créalo ayúdanos Señor creo que tú lo puedes y lo quieres hacer ayúdame a limpiarme Señor ayúdame a limpiar mi vaso ayúdame Señor yo sé Señor que deshonrado dígale yo sé que deshonrado con mis palabras con mis actitudes y no debería de hacerlo te pido me perdones te pido me ayudes sé que en tu misericordia Padre tú nos atiendes a cada uno tú nos escuchas a cada uno en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdanos Padre ayúdanos Señor a hacer esos pasos de honra útiles Señor útiles para toda obra en el nombre de Jesús no permitas que nos deshonremos en casa no permitas que nos deshonremos los de la propia casa unos a otros no permitas que en el hogar nos deshonremos no permitas que en la congregación se deshonre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús